Quiero en compañía del director del Hospital Escuela, el doctor Osmín Tobar. Doctor, hay una duda a nivel nacional, en vivo y en directo. ¿Por qué se reunieron hoy en el Hospital Escuela autoridades? ¿Y qué era lo que pedían ustedes? ¿Cuál era la propuesta? ¿Y cómo se están viendo afectados? Buen día. El Hospital Escuela es una institución noble que atiende la mayor población de personas enfermas en Honduras. Entonces, desafortunadamente, después de que la universidad se retiró, vino una comisión interventora y posteriormente hemos entrado en un limbo jurídico que no nos ha permitido desarrollar algunos procesos administrativos. El hospital ha funcionado como una entidad desconcentrada desde el año 2012 que la universidad llegó y ha sido la mejor forma de ejercicio de la institución porque nos permite tener independencia financiera y técnica de los procesos del hospital. Pero siempre supeditados a las disposiciones de la Secretaría de Salud, no independientes. Por eso, voy a volver a aclarar, no estamos pidiendo descentralizar. Esa figura no cabe para nosotros. Es una desconcentración que nos permite siempre seguir dependiendo de la Secretaría de Salud. Entonces, el gobierno ha tratado de apoyar esa idea de desconcentración. Han enviado una propuesta, pero la propuesta carece de algunos sentidos que nosotros buscamos y tiene algunas condiciones que pueden lesionar los intereses de la institución y de los empleados. Por eso, todos los gremios, asociaciones, sindicatos o todos los empleados representados en la institución se reunieron con las autoridades del hospital escuela para llegar a un consenso. El consenso universal fue que esa propuesta, como está redactada, no puede ser. Entonces, vamos a reunirnos posteriormente para que se redacte una propuesta consensuada de todas las áreas y se la vamos a enviar a las representantes del gobierno para que ellos puedan tomar una decisión junto con nosotros en un solo consenso. Doctor, estamos en vivo y es importante que la población entienda también la diferencia entre desconcentrar y también descentralizar, que ha sido la polémica hoy. Descentralizar quiere decir que nos separaríamos de la Secretaría de Salud y seríamos independientes por completo. No deseamos eso. Desconcentrar quiere decir que tenemos solamente independencia técnica y financiera, pero seguimos dependiendo de la Secretaría de Salud para la toma de decisiones. Excelente, doctor. Entonces, ¿hasta ahora cuál es el panorama? ¿Qué es lo que esperan? Yo lo vi bien, en realidad. O sea, el temor por el desconocimiento es justificado. Creo que todas las instituciones nos apoyaron en la iniciativa ahorita. El consenso fue único, fue unánime. Difícilmente en una reunión previa hemos tenido tanta unanimidad de ideas. Así que yo creo que va a resolverse sin ningún conflicto posterior. Sin embargo, hay mucha preocupación de parte de los empleados, puesto que dicen que van a quedar desempleados. Ese es uno de los puntos que están en discusión y por lo cual nosotros no vamos a apoyar esa iniciativa, sino que vamos a presentar una propuesta que mejore las condiciones laborales de los empleados y no una que tenga un aspecto lesivo para sus intereses. Ahora, ¿qué paso sigue? ¿De qué depende de que el hospital escuela se vaya a desconcentrar o a descentralizar? Depende de la voluntad política. O sea, necesitamos el apoyo. Nosotros hemos hecho las gestiones innumerable cantidad de veces para que nos definan el marco jurídico. Y hasta el día de hoy todavía no tenemos nada concreto. Yo sé que es difícil, representa una gran responsabilidad y la toma de decisiones, pues a veces necesita que todas las áreas involucradas, todas las personas que tengan algún interés desde el punto de vista laboral, pues den su opinión, que los abogados hagan sus justificaciones, que el personal pues trate de presentar todas sus dudas para que puedan ser aclaradas y que todos en conjunto lleguemos a una sola posición para beneficio de nuestros pacientes y empleados. ¿Y de quién depende entonces? ¿Del Ejecutivo o de Casa de Gobierno? Por supuesto, el Ejecutivo tiene todas las armas en sus manos para tomar una decisión y resolver el problema. Hasta ahora, doctor, este ha sido el análisis que han hecho ustedes con los empleados y pues a más tardar, ¿dentro de cuánto tiempo van a volver a convocar para una reunión para informar los avances? La reunión va a ser para la próxima semana. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en tener una sola solución. No creo que sea mucho porque todas las instituciones expresaron sus mismas ideas en relación al tema de los posibles despidos. Y nosotros apoyamos esa iniciativa también, estamos de acuerdo con todos. Así que no creo que tarden mucho. Así que la próxima semana espero tener una respuesta. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Osmín Tobar, director del Hospital Escuela. Si no hay consultas, retorno con ustedes. Gracias. Sumamente claro, mi querida Lore. Muchísimas gracias. Gracias.